¿Qué es la industrialización a la crisis? ¿Qué es la industrialización a la crisis? Es una etapa que se le llama milagro mexicano. ¿Qué es el milagro mexicano? ¿Qué se deberá ser milagro mexicano? Dicen que se caracteriza, se caracteriza por ser un crecimiento, por un crecimiento sostenido, dicen. Y fue el cambio, ¿y fue el cambio de qué? Y fue el cambio hacia la formación de una nación moderna. De una nación moderna, ¿verdad? ¿Qué es la nación moderna e industrializada? ¿Qué vino o qué trajo con ello? No sé, las industrias, ¿verdad? Ok. Dice, por aquí nos menciona, En consecuencia, se desencadenaron crisis económicas. No nada más que una crisis, fueron varias crisis, dice. ¿Sí? Caracterizadas por la devaluación de peso, inflación y devaluación del precio, de los productos, desempleo y aumento de la pobreza, como ya se los mencioné, ¿verdad, chicos? Ok. Fíjense bien. Aquí en este libro, trae un texto, y es algo referente a todo esto, a la industrialización, a cómo se dieron qué, las crisis, y qué se hizo para mejorar esas crisis económicas. Dice, a mediados de 1982, era común escuchar en las noticias lo siguiente, el crecimiento mensual, dice, de la inflación, afecta el poder adquisitivo de las familias mexicanas. Ahorita vamos a ver qué es el poder adquisitivo. ¿Quiénes ven que cada vez les alcanza para menos? La caída del peso frente al dólar, lo que se mencionó, ¿verdad? Y el crecimiento de la deuda externa haría que la inflación se le dé más. Bueno, habla ahí en ese texto de un poder, que dice, un poder adquisitivo. Habla o nos habla de un poder, de un poder, ¿qué? Adquisitivo. Vamos a ver qué es un poder adquisitivo. Dice que un poder adquisitivo es que es la cantidad de bienes, dice, o servicios que pueden conseguirse, dice, con una cantidad con una cantidad fija según sea el nivel de 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 precios, ¿verdad? ¿A qué se refiere esto? Bueno, dice, poder adquisitivo. Nos mencionan el texto, ¿verdad? El poder adquisitivo, dice, es la cantidad de bienes o servicios, precios, ¿sí? Que pueden conseguirse con una cantidad fija, es decir, con un dinero, con el dinero, ¿sí? Según sea el nivel de precios. Es decir, dependiendo de la cantidad que yo tenga, es lo que yo voy a poder, ¿qué? Comprar, ¿verdad? Ahorita vamos a ver un pequeño ejemplo de ellos, ¿sí? Dice, una, ¿qué? Una tasa fija o una cantidad fija de dinero, ¿sí? Yo voy a poder comprar algo, voy a poder comprar algunos productos, pero que, que sean con el dinero que yo tengo, ¿verdad? Que con el dinero que yo tengo fijo, con ese me alcance, ¿para qué? Para, para comprar esos productos, ¿ok? Chicos, cópienlo, por favor. Ok. Pues yo creo que ya lo copiaron, ¿verdad? Bueno, vamos a ver un ejemplo de lo que les mencioné. Dice, ¿yo puedo conseguir una cantidad de qué? De productos, ¿sí? Mediante qué? Una cantidad fija según el nivel de precios. Es decir, tengo dinero, tengo tanto dinero, voy a poder comprar tantos productos, ¿ok? Vamos a poner un ejemplo, ejemplo. Pongan ahí abajito ejemplo, ¿verdad? Vamos a poner ejemplo. Vamos a poner ejemplo. Yo puse si quiero, si quiero, si quiero comprar cinco manzanas, si quiero yo comprar cinco manzanas, dice, si quiero comprar cinco manzanas, dice, con una moneda de diez pesos, ¿cómo será eso? cinco manzanas, con una moneda de diez pesos, ¿verdad? Quiero comprar una manzana con una moneda de diez pesos, ¿qué pasa aquí? ¿qué pasa aquí? ¿qué me quiere decir esto? ¿qué quiere decirme esto? Que entonces, que entonces, estas manzanas, las puedo, ¿qué? Las puedo comprar, las puedo comprar, las puedo perdón, las puedo representar con el poder adquisitivo, con el poder adquisitivo, ¿verdad? Con el poder adquisitivo, ¿qué quiere decir? Yo tengo una moneda de diez pesos, y hoy, puedo comprar con esa moneda de diez pesos, mi poder adquisitivo es mi moneda, ¿verdad? De diez pesos, ¿ok? Entonces, yo quiero comprar cinco manzanas, hoy les puedo comprar esas cinco manzanas con esas, con esas, ¿qué? con esa moneda de diez pesos, o con mis diez pesos, ¿verdad? ¿Por qué? Dice, entonces, puedo representar el poder adquisitivo, ¿por qué poder adquisitivo? ¿Por qué? Porque es que, es el dinero que yo tengo fijo, y es la cantidad que cuesta cada una de las manzanas, ¿verdad? ¿Cuánto cuesta mi manzana? Dos pesos, dos pesos, dos pesos, que van seis, ¿verdad? Más dos pesos, ocho pesos, más dos pesos, diez pesos, o sea que con mi moneda de diez pesos, puedo comprar mi manzana, eso es mi poder adquisitivo, algo fijo, ¿verdad? Con mi dinero fijo para poder, ¿qué? Comprar el producto, dependiendo cuánto tenga yo de dinero, es como yo voy a poder comprar esos productos, ¿verdad? ¿Hasta aquí chicos alguna duda? No, perfecto, bueno, fíjense bien, ahí en su guía, sí, que pensar y convivir, vamos a responder las páginas 218 y 219, ¿sí? Pero, aparte de esto, ustedes van a ver, dice, los gobiernos en turno se decidieron por la apertura comercial, modelo que pensaban que iba a resolver la situación, van a investigar, aparte de hacer esto, van a investigar, ¿sí? ¿Qué es la apertura comercial? Y me van a poner un ejemplo de ellos, ¿ok chicos? investiga qué es la apertura nacional, es en la libreta de historia, por favor, ¿sí? Cualquier duda, ya saben, estoy aquí para servirles y apoyarles, ¿sí? Nos vemos en nuestra siguiente clase. Adiós chicos. Adiós.